Hola gente, espero que estén muy bien. En el video de hoy de Black Myth Wukong, quiero contarles cómo podrán empezar a subir de nivel a sus armaduras. Es decir, podremos llevar a niveles altos armaduras que de otra forma quedaban obsoletas muy rápidamente. Estoy pensando por ejemplo en la armadura por comprar la versión más cara del juego, o las que conseguimos en los primeros capítulos y que pueden tener buenos atributos, pero que la defensa queda muy corta muy pronto. Antes de seguir con el video, quiero recordarles que por favor se suscriban al canal y toquen la campanita, así no se pierdan de nada de Black Myth Wukong por acá en Loot Gaming. Para esto tenemos que esperar hasta estar promediando el capítulo 3, y una vez estemos en el altar costa norte del Lago Amargo, sigan el camino que les voy a mostrar en el video. Una vez acá nos vamos a enfrentar contra un boss, que será un dragón bastante venido a menos. Y una vez lo derrotemos, él nos va a pedir una medicina. Para obtener esta medicina nos vamos a dirigir al sótano a hablar con Kang Su. Ojo, elijamos la opción de hablar y no de fabricar. Entonces este NPC nos entregará una medicina que justamente es la que nos pidió el jefe que hemos derrotado previamente. Al regresar a la costa norte del Lago Amargo, sigan el camino que les muestro en el video, para llegar donde está ahora el boss. El lugar es muy cerca a donde lo hemos enfrentado. Y una vez acá, no se olviden de recolectar también el cofre que estará muy cerca, le entregamos la medicina, lo que va a disparar una cinemática algo larga, pero que al terminarla vamos a teletransportarnos a la aldea del Zodiaco. En esta aldea nos podremos encontrar con los NPCs que hasta el momento hemos conocido, pero además de eso, en una plaza aparte, estará el herrero, y con él a partir de este momento podremos no solo fabricar nuevas armas y armaduras, sino mejorar las armaduras que ya tenemos en nuestro inventario. Bueno gente, un video corto que espero los ayude a ir subiendo de nivel a sus armaduras y encontrar la que mejor va con su estilo de combate. Si el video les gustó, por favor denle al pulgar arriba, también suscríbanse al canal y toquen la campanita, así me estarán ayudando muchísimo y les estaré inmensamente agradecido. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.